¡Pero tú no eres un caballo! Un cervallo Un cervallo Un cervallo Un cervantes ¿Tú sabías que cervantes era gallego? Cervantes es... vamos a ver Cervantes es un pueblo de Orense Saavedra es un apellido gallego de toda la vida ¿Me vas a decir que cervantes no era gallego? ¿Me vas a decir que Colombo era de Ferrol? ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! Mira Está utilizando... me cago en la puta polla Estoy utilizando la reserva de batería Mira, últimamente Va a acabar Si Charlton Heston era de Sada Colombo y Cervantes serán gallego Fin ¡Hala! Se acabó ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor!